Tenemos un bar ahí también, es Tristan en Isolde, es un bar también medieval y ahí es posible para comer muy barato y beber muy barato también. Toda la comida ahí por ejemplo es un dinero solo y todos los bebidos son los dos dineros de... Dos monedas. Sí, dos monedas. Y es un buen sitio porque este siglo XIV es casa y nosotros tenemos tres pisos ahí y todo está en estilo medieval y la comida, son los receptos el mejor, nosotros tenemos la cerveza con miel, la cerveza con canela o... Eso onda, aquí dentro, aquí dentro. Aquí es nuestra tienda, pero es posible para entrar al restaurante también. Ok. Es, es, hay un, hay un porta, puerta, tam, tam, ahí y es posible para entrar en esa tienda también. Pero es un buen tienda porque en el, en el, en el reche... En el tejado. En el tejado. Tejado, tejado, nosotros tenemos las pinturas, los cuadros del siglo XV y es, son los auténticos. Ah, en el techo, vale. Sí, sí. Sí, sí. El techo. Sí. El techo, sí. Sí. Y ahí es posible para verlos.